Vamos ya con otra de las estrategias para la prevención de lesiones deportivas Y me voy a referir de nuevo al descanso, la recuperación Es fundamental en esta prevención Y para que tú puedas tener tu máximo rendimiento siempre ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos que recuperar nuestra musculatura lo primero Y entre eso también la sangre que se cansa, los huesos, las articulaciones, los tendones Y el sistema nervioso Y te quiero dar solo dos números 36 y 48 Que se refieren a las horas que necesitas para recuperar los músculos y tu sistema nervioso Los músculos cuando tienen que recuperarse y hacer esa síntesis proteica Esa regeneración Pues que se encargan las células satélite Bueno, en teoría Pues al final necesitan Cuando has hecho un entrenamiento o una competición súper intensa Para realizar ese ciclo completo de recuperación Necesitan 36 horas ¿Y qué puede pasar? Entonces al final puede que esa batería no se haya recuperado completamente En esos casos necesitamos hasta 4 días completos Para poder regenerar ese sistema nervioso Así que ya sabes, quédate con estas dos números 36 horas y 48 horas Para recuperar completamente tu musculatura y tu sistema nervioso Pues vamos ya con otras estrategias para la prevención de lesiones Un saludo Un saludo y pase buen día Gracias ¡Gracias!